¿Tu informe es seguro? Sí, jefe. Yo mismo vi como el agente de los sauces cobraba la cosecha. Han pasado 18 años desde que asesinaron a mi padre y aún no he podido tomar venganza. Pero si los trae usted retasoleados... Eso no es nada. La venganza vendrá después. Estén listos, muchachos, y recuerden que no quiero muertitos. ¡Lonus! ¡Venga, el dinero! Está correcto, jefe. Siete, machos. Sí, el mismo. Ahora sigan su camino y me saludan a don Carmelo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!